Hola, mi nombre es Sandra Merchan, directora del Programa de Gestión de la Moda de LCI Bogotá y hoy quiero contarles sobre lo que vimos en Colombia Moda Digital. Realmente estoy muy orgullosa de lo que ha sucedido con los diseñadores colombianos. Poder cambiar rápidamente a explorar con otros medios de una manera como lo hicieron pues es algo que hay que realmente celebrar. Pasareras a tener en cuenta o como lo dijeron en Colombia Moda, puestas en escena. La primera, sin lugar a duda, la de Diego Guarnizo con Ana María Londoño y el equipo de Rayuela y con Madame Periné. Me encantó esta historia de moda contada de una manera impecable por medio del cine. nos lleva a entender la moda como una manera de expresar lo que está pasando socialmente en este país. Es una colección de Diego Guarnizo que fuera de eso se vende por medio de Avon que me pareció un cabezazo comercial importante. La estética y la dirección de arte de Ana María Londoño es impecable también. Así que una muy buena historia, el medio, el sustrato que utilizó Diego Guarnizo que es el cine que es tan cercano a él porque trabaja con la televisión. También me pareció muy interesante lo que hizo Beatriz Camacho con El Éxito donde se puede comprar en el canal de El Éxito desde el video la colección completa. Está sold out casi que toda. Así que pues felicitaciones para la moda colombiana. Felicitaciones por saber que este fashion film o esta puesta en escena como se quiera llamar también debe ser comercial. Y estoy segura que eso está apoyando muchísimo a la industria, a que se venda, a que se comercialice y que se active el sector moda en el país. Gracias. 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 Gracias.